Hay que disfrutar la vida, todos los días se amanecen De lo que el alma va a ser, de precioso libertad Hay que escuchar los guapas y volver a escenar, desaparecer Ay, 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 ay No me vayan a olvidar, que me enterren con canciones, mis consejos, por esas meras Que me enterren con poipancos en mi peñón ¡Ay, ay, ay, ay! Y así es suena, ensay, ay, 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 ay! Para nada de cinco puertas, para nada de cinco puertas Técnese la más leca para encontrarme a los ojos Los pies chiquitos sincera en mis brazos, mis enalegés Ay, 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 no por favor yo me pueda, que me cierren con tus franquitos, que me vayan a llorar. No quiero que lleven florecitas, no porres a deran, que me cierren con tus manos de mi piel. Que en casa canadino, no hay otro lugar. No vayas a mi velorio si no vengas y se brilla No vayas a mi velorio si no vengas y se brilla Espera en tu territorio cuando llene tu pandilla Allá donde vamos todos a apagar nuestras mentiras Ay, 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 yo diré que yo no me muera No sé que vengargo cuando amable pero voy a ayudar No quiero que llevé flores y tampoco resalté Si te vas a llenen el rientשה con un mango y mi el penú ¡Fuera! Mi rayota su mamá ¡Fuera! Y vamos con esto